Hola, soy Cris Cárdenas y te cuento lo que acontece. Lo que acontece. News. La Cruz Roja pide acceso a la Franja de Gaza para operaciones humanitarias. Los palestinos e israelíes afrontan el ciclo de hostilidad más intenso en los últimos años y el flujo constante de bombardeos impide que las organizaciones humanitarias lleven ayuda a la población necesitada en la Franja de Gaza. Por esta razón, el Comité Internacional de la Cruz Roja pidió este lunes 17 de mayo acceso a esa zona. El Gobierno de Colombia y el Comité Nacional del Paro se reunieron este lunes. Este encuentro se realizó con el objetivo de establecer negociaciones para detener las protestas sociales ejecutadas en el país colombiano. Sin embargo, el Comité Nacional del Paro ha puesto sobre la mesa un documento denominado Garantías para el ejercicio de la protesta, en el cual tocan 19 puntos que ellos consideran que el Gobierno debe responder antes de pasar a la fase de negociación. El Foro Económico Mundial anula su edición en Singapur. La cancelación de la reunión anual de la élite política y económica mundial se anunció este lunes, la cual iba a celebrarse en agosto en Singapur, pero la próxima edición será postergada para el 2022. Soy Cris Cárdenas en Génesis TV 360 Televisión a un clic.